Si les tengo que comentar que yo soy un profesional poniendo plastidip, tomé un curso en el de Harvard al respecto, ven para acá. ¿Qué pedo perros? Oigan, les tengo un video muy cagado porque le vamos a enseñar a Kike a poner plastidip, le vamos a poner plastidip al Camaro SS, al blanco, vamos a ver que tal queda, vamos a pintarle algunas piezas. ¿Vas a poner plastidip? No güey, la neta nunca lo he hecho, estoy emocionado por hacerlo, ahorita lo vamos a buscar aquí en AutoZone a ver que pedo que encontramos. Vamos a ver que tal nos sale, primero hay que buscar el colorcito que vamos a poner, que es un negro gloss, pero no sé. No güey, hay que ponerle el rosa fuchsia, el morado fuchsia, andale güey, por favor. Güey, a ti si te creo. Bro. A ti si te creo que lo harías. Miren hermanitos, vean estas llantas, son como las de literal 5 Chevys. Igual de grandes. Igual de grandes, están gigantescas güey, que pedo güey, si me sorprendí. Güey, pues, que pedo, vamos a meterle plastidip al Camaro blanco. Vamos a ver que tal nos sale. ¿A cuál de tus 17 Camaros vamos a ponerle plastidip? Vete a Simón, un Camaro más, un Camaro más y ya no va a caber otro Camaro en México güey. Parece como las casas de Navidad de las abuelas güey, que meten un adorno más y explota güey. Bueno, nos regalan. Parece que se los regalan así, ay güey, un Camaro, es para Simón. Vamos a meterle este supercargador. Vean el tamaño de este supercargador, es para una Trackhawk, mismo motor que un Hellcat, entonces va a quedar muy cabrón. No va a estar gigante esa madre güey, que pedo. Vean el tamaño. Literalmente güey, cuánto pesa esa madre güey. La verga, un chingo. ¿Cuánto pesa? 20 kilos. Y de pedo güey. ¿Para cuántos cuacos es? Yo se lo cargo sin pedos. Güey, eso no pesa. ¿Para cuántos cuacos es? Este para mil doscientos. Mil doscientos caballos va a quedar esta Trackhawk, entonces va a quedar muy perra. Y aparte va a venir su nitro y su portada. Venga Kike, aguántatela. Esto no pesa 30 kilos, esto está con 40. A ver, yo te pongo el caso. Es que está más mamado este güey que tú Kike. Sí. No mames, cholo. Se gastó, pero luego la queda güey. Bro, tíranos el paro, vamos a pintar el Camaro de con plastidipi, no nos quieres ayudar güey. El papel de baño con el que te limpiaste en la mañana. Así, con lo que daba, me rijo. A huevo. Miren bros, estamos aquí en PENOM Performance, en donde la magia sucede. A donde estamos haciendo el R8, el Black Project de este lado. Ahorita van a ver. Sé que algunos de ustedes han estado siguiendo los videos. Y si no lo han visto, métanse a ver los videos del R8 Black Project. Lo estamos haciendo un biturbo o un twin turbo. Está correcto, he hecho las dos maderas. Aunque es más twin turbo que biturbo, porque son turbos gemelos. Es lo que me explicaba mi cuata Alexis, ¿verdad, bro? El twin turbo es turbos gemelos. Y el biturbo, ¿qué es, bro? Puede ser turbos de diferente tamaño. Pero al final, en un V no metes turbos de diferente tamaño. Entonces, claro. En un V10, un motor V. Indica nada más que hay dos turbos. Biturbo quiere decir que hay dos turbos. No necesariamente hay que ser de diferentes tamaños. Y ya el sistema que es de turbo a diferentes tamaños se llama sistema turbos compuestos. No tiene nada que ver con biturbo o twinculo. Pues sí. Gracias, bro. Párale, baby. Pues ahí está el R8, bro. Ahí vamos avanzando. Ahí está el coche del suscriptor. Miren este brosito. Así como lo ven, de pelapistaches, maneja un TTRS. Un TTRS. Un TTRS de 800 caballos que está ahí. Está muy perro. Güey, los suscriptores quieren que nos los prestes para que armemos un video. ¿Qué pedo jalas o no, güey? Te dije, güey, ¿cuándo quieres? Cuando quieres, te dije hoy y me mandaste a cagar. No te apenes, bro. No te apenes. Es broma. Claro que no pelapistaches. Pelas cacahuates, ¿no? Ah, es broma, bro. Ahí viene el camarón de Simón, listo para ser pintarrajeado. ¿Necesitamos que qué? Que quites el alanado. Está fácil, güey. Son estas tapitas, ¿no? Sí, quitan las tapitas. Son estas cuatro y ya. ¿Esta madre también? Sí, güey. No, no se alegro. Okamaro, uno, cholo, cero. Kike, vas a tener que papilar. ¿Qué qué? Prope qué. ¿Qué vamos a pintar, güey? Esta parte. Toma el video como si lo haces ahí. Chéquense cómo me ayuda Kike. Pues llevo toda la mañana trabajando para hacer este papel china, güey. Y tuve que ir a cortar árboles sencillos. Uno, dos, tres, cuatro. Paparitos, vamos a pintar esa parte de ahí para que se vea más hocicón. Chansey también el logotipo de Chevrolet. Y el alerón que andan quitando mis buenos amigos de AC Motorworks, mire. Ahí medio lo están quitando y medio rompiéndolo. ¿Sí se puede? ¿Me das tu autógrafo? Sí, bebé. Cuando te afirmo. Es una mierda este, fruta mierda. Perritos, para empezar, no compren esta marca, es una basura. Es por capas, güey. Ya sé. Si quieres poner un autodetallado y más sabes detallar. Sí les tengo que comentar que yo soy un profesional poniendo plastilín. Tomé un curso en el de Harvard al respecto. Ven para acá. Pasimona, güey. No, la neta es que sin mí no hubieras podido lograr esta obra de arte. No tienes nada que agradecer. Entonces, ay, con tu puta madre, bueno, voy a dar cárcel de pie. Perritos, no sabíamos que estaba tan difícil este pinche material mierda que compramos. La neta no compren este. Este plastidip no lo vayan a comprar. Está muy chafa. Yo ya he pintado con plastidip y la neta. Terrible, bros, terrible. Y les voy a enseñar. Esto es lo único que pintó el día de hoy, Kike. Güey, no me puedo decir que no ayudé. Porque la neta, güey, esto es una obra de arte y se puede vender en millones de dólares. ¿Qué opinas, Aldo? No, está culero. ¿Kike? También. Ahí, ahí déjala, sí. Súbete tú. Sí, güey. Una, dos, tres. Sí, güey, es que sí. No te aguanto. Bueno, perritos, el plastidip que compramos es una reverenda mierda. Entonces, la verdad, no quedó tan bien como pensábamos. No pudimos hacerlo, Aldo. Qué mala suerte tuvimos, güey. La neta, lo intentamos. Este plastidip es una cagada. Pero, güey, pues bueno, algo se logró, ¿no? Él no lo intentó. No me peló. Güey, yo hice una obra de arte ahí. Hice un tremendo pito. Y, güey, hice, dame una S, dame una I. Sí, sí. ¿Cómo no, güey? Me voy a vengar de esto. Bueno, perritos, así quedó. Vean, como pueden ver, ya quedó la parte de abajo. Quedó medio mal hecha. Lo vamos a tener que volver a hacer de otro material. Pero, vean, lo que imaginé que podíamos hacer quedó bastante cool. La verdad, falta el alerón. El alerón siento que le da un power muy cabrón. Se ve muy perro. Con el alerón negro se ve más ancho. Entonces, pues vamos a tener que hacerlo en otro video. Porque, pues, se nos acabó el tiempo en este. No. Ni pedo, hermanitos. Pero, realmente, estuvo chido, lo intentamos. Y, esperemos, les haya gustado el video de hoy. Estaremos haciendo videos de cosas más locas, güey. Pero no se le olviden seguirnos en nuestros Instagram. Simona, güey, Kike, Prida. Subimos contenido exclusivo y hacemos muchos giveaways. De hecho, ahorita hay uno actual de unos Yeezy's. Y también, este, para el track day no se lo pueden perder. Suscríbanse al canal, clica la campanita y síganos en Facebook. Nos vemos en el siguiente, perros. ¡Suscríbete al canal!